En el sábado, nosotros como hijos de Dios, que sentimos la alegría, como Dios nos bendice, pero también nosotros tenemos ese regalo de comunicarnos con nuestro Dios, como se realiza a través de la oración, la oración que es el alimento vital de todo cristiano y por eso veremos en el profeta Isaías esa entrega, esa oración, clamando al Dios de la vida, para que así veamos grandes bendiciones y que podamos siempre realizar la voluntad de Dios. Es tomado de Isaías capítulo 26, versos 7 y siguientes. El camino del justo es recto, tú nivelas el sendero del justo, caminamos por la senda que señalan tus leyes, hemos puesto en ti, Señor, nuestra esperanza, ansiamos tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te anhela de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti, pues cuando tú gobierna la tierra, aprende en justicia a los habitantes del mundo. Aunque sea tratado con clemencia al malvado, no aprende a comportarse rectamente. Aunque vive entre gente honrada, sigue siendo detestable de su conducta y no reconoce la soberanía del Señor. Estás a punto de castigarlos, Señor, pero no hacen caso. Demuéstrales cómo defiendes a tu pueblo y haz que el fuego devore a tus enemigos. Señor, tú nos concederás la paz, pues todo lo que hacemos eres tú quien para nosotros lo realiza. Señor Dios nuestro, otros señores nos han dominado. Pero solo a ti nos dirigimos, solo tu nombre invocamos, los muertos no reviven, ni las sombras se levantan. Tú los castigaste y destruiste, y borraste totalmente su recuerdo. Hiciste crecer al pueblo, Señor, hiciste crecer el pueblo, y te llenaste de gloria. Ensanchaste las fronteras del país, Señor, en la angustia acudieron a ti. Cuando los castigaste, susurraban una oración. Como la embarazada al acercarse a el parto, se retuerce y grita de dolor. Así nosotros ante ti, Señor. Habíamos concebido, nos retorcimos de dolor, y dimos a luz, pero solo era viento. No trajimos salvación a la tierra, no nacieron habitantes al mundo, pero revivirán tus muertos. Los cadáveres se levantarán, se despertarán alegres los habitantes del polvo, pues rocío de luz es su rocío, y los muertos resurgirán de la tierra. Eso significa que Dios nos da esperanza ante los momentos difíciles de la vida. Cuidado con las malas palabras que traen maldición, o con tomar decisiones a la ligera, que lo que hacen es destruirse al mismo ser humano. Busquemos el amar a Dios, su sabiduría, el de hacer las cosas bien, para que así juntos veamos la gloria de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre a mí. Que es lo que quiere nuestro Dios, una oración sincera del corazón, entregando todos nuestros días, hasta que algún día podamos llegar a esa promesa de la eternidad, estar en la presencia de Dios. Bendiciones del cielo. Bendiciones del cielo.